La tarde seguirá calurosa, muy calurosa, con cielo ligeramente nublado. La noche seguirá templada, con nubes dispersas. El sábado continúa el tiempo estable, con ambiente muy caluroso y buena presencia de sol. El domingo seguimos con jornadas que se van a presentar de muy calurosas. Vamos a notar aumento de nubosidad hacia la tarde sobre la costa este del país, inestabilizando la zona, lo que solamente en esa parte del territorio podría estar generando algunas lluvias aisladas. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá cálida calurosa, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con pasajes de abundante nubosidad día lunes, inestabilizando la zona.